Entre cuatro paredes ajenos del mundo Entre besos y abrazos vivimos tu hilo Entre cuatro paredes esconden ansiosos Dos amantes pendientes solo del reloj Entre cuatro paredes vivimos la vida Apurando la copa del prohibido amor Solo cuatro paredes conocen la historia De dos locos amantes que somos tíos Y entre cuatro paredes sacamos la renta Al amor que sentimos Entre cuatro paredes vivimos el concubre Y se funde en su pie Somos dos amantes que se esconden Porque no se puede más Somos dos amantes que se esconden Para no mitad lastimar Alguien que espera resucitar Y entre cuatro paredes sacamos la renta Al amor que sentimos Y entre cuatro paredes vivimos el concubre Que se funde en su pie Somos dos amantes que se esconden Porque no se puede más Somos dos amantes que se esconden Para nunca lastimar Alguien que espera resucitar Que nos espera resucitar Que nos espera resucitar Que nos espera resucitar